Hola, 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 ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos. Le damos play y... Hola querido Jorge Ábalo, ¿cómo está amigo mío? Bienvenidos todos los que se van a ir conectando a nuestra transmisión al capítulo 132 de Quédate en Casa con Elvis. Un programa que ya está pasando la pandemia. Está pasando entre comillas, pero algunos ya me han dicho que hay que cambiar el nombre al programa. Ya no podés llamar Quédate en Casa con Elvis porque nos están liberando de la pandemia. Así que vamos a quedar con el nombre porque obviamente ya llevamos 132 capítulos que no es menor. Estamos transmitiendo en directo para Facebook acá abajo y arriba estamos grabando para después subir al canal de YouTube. Así que como siempre ustedes ya saben que estoy mirando a distintas cámaras, a la pantalla, al lente, en fin, me confundo dónde mirar. Pero lo importante es que estamos saliendo para todos ustedes. Espero sus comentarios. Silvi Palma, hola amiga. Ricardo Bolaños, un abrazo para ti. Bienvenidos. Hoy día vamos a hablar sobre Tom Jones, un gran amigo del rey. Sí, pero antes de comenzar, hoy día es un día en que nació el nieto mayor de Elvis. Benjamin Keog nació un día como hoy, 21 de febrero, si no me equivoco, del año 1990. No estoy muy seguro, pero creo que fue en 1990 que nació el nieto mayor de Elvis, un día como hoy. Lamentablemente, Benjamin se quitó la vida hace unos años atrás, así que él ya no está con nosotros. Pero el recuerdo en este día para el nieto mayor de Elvis, Benjamin Keog. Ricardito, un tema muy interesante y rico, nos dice Jorge Ábalo. Sin duda alguna, porque es uno de los grandes amigos de Elvis, sin duda alguna. Pero antes de comenzar a ir al grano, vamos a saludar a los amigos de Ferretería Piolín, porque acá en Talcahuano siempre nos están apoyando y mañana Ferretería Piolín tiene una exhibición ahí en los locales de la ferretería en calle Bilbao, sector Arenal de Talcahuano. Van a hacer una exhibición de herramientas, de equipos bastante técnicos y van a tener descuentos ahí. Así que asistan mañana a Ferretería Piolín, los amigos que están en Talcahuano. Y mañana, por supuesto, con la música del rey, todo el día sábado como siempre en Ferretería Piolín. Para que nos sigan ahí en las redes sociales. Ya, ahí pueden ver a Tom Jones, por supuesto, cantando. Y vamos a recordarles que pronto a, pronto, este mes, a fin de mes, se espera el video oficial de lo que fue el Elvis Fest Chile 5. Ya está trabajando nuestra directora Karina Valdés, fuertemente trabajando en la edición de este material, porque mucho, es un video de muy buena calidad. Así que, mientras tanto, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutarlo completamente gratis. Pero suscríbanse y compartan los videos que estamos subiendo, porque hay bastante material del rey y en español. Así que, amigos, ayúdennos a compartir. Eso es súper importante. La verdad es que cuando hablamos de los amigos de Elvis, durante su vida fueron muchos, muchos amigos, pero los reales, los que estaban ahí, en las buenas, en las malas, los que no tenían ningún tipo de interés en estar cerca de Elvis, porque algunos, digámoslo claramente, estaban por interés. Un interés económico podría ser. Un interés, a lo mejor, por llegar a conocer más chicas, porque estaban al lado de Elvis, en un interés de fama, también podría ser. Entonces, había mucho de esa amistad no real. Pero Tom Jones era uno de verdad. Era uno que no estaba por interés y que, por supuesto, él no era un tipo famoso cuando se conocieron. Estaba en camino a la fama. Iba bien, iba muy bien encaminado, pero él estaba recién despegando. Y sin duda alguna, es uno de los verdaderos. El Tigre de Gales, que llegó a la vida de Elvis en el mes de septiembre del año 1965. Para que ustedes lo sepan. A mediados de los años 60, de la década del 60, Tom Jones apareció en la vida de Elvis. Pero siempre, a mí me gusta viajar en la máquina del tiempo. Me gusta subirme a la máquina del tiempo, que nos transportemos todos bastante atrás, porque hay que imaginarse la situación. Hay que estar ahí, hay que sentirla. Y Elvis, en ese año, 1965, ya había filmado dos películas y se encontraba de lleno en la filmación de Paraíso, estilo hawaiano. Aquí tengo el long play, la banda sonora de Paraíso, estilo hawaiano. Y estaba trabajando en esta película cuando conoció a Tom Jones. Y resulta que ya habían rodado los exteriores, que se filmaron en Hawái. Y estaban trabajando en la Paramount, en los estudios Paramount en Los Ángeles, cuando recibió la visita de este señor. De hecho, fue una época bastante especial, porque estamos hablando de septiembre del 65. En agosto del 65, Elvis se había reunido con los Beatles. Los Beatles habían viajado a conocerlo a la casa de Embeller, California, Los Ángeles. Habían viajado a conocer a Elvis. Y eso fue en agosto del 65. Un mes después, Tom Jones conoció a Elvis Presley. Por otra parte, por el lado de Tom, él llevaba poco tiempo de carrera. Ya al mediado del 65, Elvis, por supuesto, ya era un artista consagrado. Tenía 10 años de trayectoria ya. Y él estaba en una carrera como despegando. Había pegado fuerte. Un éxito que no es usual. It's not unusual. Había pegado con fuerza. Estaba sonando muy bien en las radios, en los rankings. Además, había grabado Thunderbolt, la canción principal de la película de la saga de James Bond. La canción donde aparece Sean Connery. No sé si usted... Creo que es Operación Trueno. No estoy seguro. Pero con el 007 con Sean Connery. Y aquí estamos viendo un poco la canción de la película. Para que ustedes vean el... No sé si es el videoclip oficial, pero está cantando Thunderbolt. de 007. Resulta que, como les decía, no solamente ya tenía esos dos éxitos en los rankings, sino que además había grabado recientemente What New Pussycat. Un temazo que hasta el día de hoy suena. Así que ya con tres éxitos pegando fuerte, Tom Jones estaba despegando en su carrera musical. Y fue en ese momento en que él deseaba conocer a Elvis. Y se acercó a los estudios. La cita ocurrió cuando le dijeron a Tom Jones que podía visitar al rey en los estudios de Paramount. Y él fue. Se coló ahí en las grabaciones. Y resulta que Elvis estaba filmando una secuencia que vamos a ver pronto. Una secuencia que vamos a ver en breves minutos porque está el video del momento en que... No el momento en que ellos se juntaron, pero sí que es lo que estaba filmando Elvis cuando Tom Jones apareció en el set. Y resulta que... Resulta que Elvis estaba en un helicóptero haciendo una secuencia de un helicóptero con perritos. Y cuando Elvis ve que está Tom Jones entre la gente en el plató ahí detrás de cámara, Elvis lo saluda. Le levanta la mano y lo saluda. Y Tom Jones no lo podía creer porque decía me estará saludando a mí. Y miraba atrás y como... ¿Yo? Y sí, lo estaba saludando a él. Elvis lo conocía. Aquí está el videoclip de Dog Life o Vida de Perros. Y resulta que Elvis lo saludó. Terminaron de grabar la secuencia y se acercó a saludarlo. Pero no solo eso. Se acercó, lo conoció, lo saludó por su nombre y de hecho, mientras se saludaban, Tom Jones le pidió hacer algunas fotografías para un diario de Gales. Un diario, una revista de Gales le pidió tomar unas fotografías con Elvis y por supuesto, mientras se tomaban las fotografías Elvis le estaba cantando las canciones que Tom Jones había grabado recientemente en su álbum. Así que para que ustedes vean la pasión que él tenía por la música cuando a Elvis le gustaba algo, lo hacía suyo, lo tomaba, lo cantaba, tiraba a los artistas para arriba, le daba los méritos que se merecían. Así que eso es muy, muy bueno. Tom Jones, la verdad es que quedó realmente mudo de asombro. No solamente Elvis lo había saludado entre la gente, sino que además estaba cantando sus canciones. Jorge Ava lo dice Tom Jones empezó a coleccionar artistas ingleses entre otros y uno en especial quería conocer a Elvis Presley justo fue en el rodaje de la película Hechizo al estilo hawaiano. Oye, antes de continuar saludar a Super Sazón también de Talcahuano porque estoy echando de menos ya unos sanguchotes de Super Sazón o unas chorrillanas o unas pichanguitas porque son tremendas. Así como ustedes ven en la foto, así son los sándwiches. De verdad, Super Sazón. Gracias por estar ahí con el club de amigos de Elvis. Tienen el adhesivo puesto en la ventana ahí para atender a los amigos del Rey. Francisco Rebeco. Hola amigo, ¿cómo estás? Saludos. Oye, ayúdenos a compartir, por favor amigos. Compartan el programa para que lleguemos a muchos más fanáticos del Rey. Después acuérdense de pasar por el canal de YouTube también porque eso ayuda mucho. Hemos subido ya 33 historias de las canciones de Elvis en español. 33. Y vamos por muchas más. Así que pasen a conocer la historia de las canciones de Elvis en español. Y por supuesto, a ver los capítulos de Quédate en Casa con Elvis y esperar el debut del video oficial del Elvis Fest Chile 5. me quedé en que ya esto muestra realmente la sencillez de Elvis, el amor por la música y por el respeto que él sentía por los otros artistas, por sus pares. Él no miraba a nadie por encima del hombro. A todos lo respetaba y si a alguno le gustaba como cantaba, simplemente lo alababa. Desde ahí, la verdad es que nace una amistad real, una amistad sincera que va a durar hasta el día de la muerte de Elvis en agosto de 1977. En este momento fue que Elvis conoce a Tom Jones. Y la verdad es que en esos 12 años de amistad hay una serie de cosas simpáticas y bastante curiosas algunas. Aquí vamos a ir conociendo las más interesantes. Si alguno de ustedes conoce alguna anécdota de Tom Jones con Elvis, ahí me la escribe, ya me cuenta. Hola, querido Ken Olivares. ¿Cómo está, amigo mío? Saludos para usted y su familia. Desde Santiago nos saluda el Keno. Gran tributo a Elvis a que lo quiero ver en el Elvis Fest Chile-Ceya. Te quiero ver que no. Pero volvamos a los inicios de Tom Jones cuando era un adolescente, cuando este muchacho de Gales en Escocia cantaba en los pubs, hacía covers de Elvis. Le gustaban mucho los cantantes norteamericanos. De hecho, consumía mucha música americana como Jerry Lee Lewis, como Chuck Berry, Fat Domino y, por supuesto, Al Rey. Y dicen que apenas tenía algunos pesos o peniques en el bolsillo, él se iba a comprar los discos que iban apareciendo de Elvis para tener su colección al día. aunque confiesa que desde muy joven le gustaba como cantaba pero nunca se interesó en copiarle. Él quería tener su propio estilo y sin duda alguna que lo logró con esa tremenda voz que tiene el tigre de Gales. Tom empezó, como les decía, cantando covers de Elvis en los pubs de Gales y la gente le decía bueno, lo que cuenta él, pues la gente le decía wow, cantas demasiado bien, cantas igual que Elvis. Eso le decía a la gente y Tom le respondía muchas gracias se lo voy a decir cuando me encuentre con él. Y eso pasó cuando él era joven y cantaba pocos años después en septiembre de 1965 eso se concretó y seguramente se lo deba haber dicho así que imagínense lo que a lo mejor era una humorada terminó siendo una realidad. De algún modo él sabía que se iban a cruzar sus caminos en algún momento de la vida. De aquella primera reunión en los estudios de la Paramount se rescata también un diálogo porque Elvis entre medio de todo lo que conversaron en ese rato le preguntó si todos en Gales cantaban así por el tremendo voz que tenía la voz de marítono que tenía Tom Jones que tiene porque todavía está vivo y de hecho le confesó una cosa bastante curiosa Elvis le confesó que cuando escuchó la canción por primera vez pensaba que era un negro el que estaba cantando y es raro porque Elvis pensó que Tom Jones era negro recordemos que la gente cuando escuchó cantar a Elvis también pensaba que era un negro ¿por qué? por el tipo de voz no por la forma de cantar ya en Las Vegas cuando ya pasó un poco el tiempo y se encontraron en Las Vegas después del año 1969 o de mediados del 69 en adelante se toparon muchas muchas veces actuando en diferentes casinos pero se visitaban con mucha frecuencia se enviaban flores de hecho en algunas oportunidades cuando hacían estreno la noche de estreno en Las Vegas acostumbraban a enviarse flores era como habitual en la época que era un gesto de amistad de fraternidad y de buena suerte y de hecho cuando se visitaban y se encontraban entre el público ahí pasaron muchas anécdotas en alguna oportunidad en el año 1974 en agosto Elvis lo vio entre el público y de hecho lo quiso presentar y le dijo a la audiencia que aquí estaba su cantante favorito uno de los mejores intérpretes que he visto y la mejor voz Tom Jones y lo presentó delante de todo el público por supuesto se llevó una ovación y le preguntó de hecho Tom mañana cantas en el César César Palace para que la gente lo vaya a ver e invitó a la gente que pudiera a asistir a verlo a su espectáculo así que eran eran muy amigos saludos Manu nos dice querido el querido el querido el querido el querido el querido el querido como está amigo mío oye antes de continuar porque el programa de hoy día no es muy extenso porque no tampoco es tanta la información que hay pero pero es importante vamos a saludar a los amigos de El Pato restaurante El Pato en Lenga también son amigos del club así que gracias por estar con nosotros los amigos de El Pato este domingo vamos a ir a comer ahí al Pato a comer marisco a comer pescadito porque es muy muy bueno en Hualpén Caleta Lenga si vienen aquí a la zona turistiar tienen que pasar obligadamente al restaurante El Pato y también tienen que ir a Concon a comer al café bar de Paola allá tienen que ir a pasarlo bien a conocer a los amigos Alex y Paola en el café bar de Paola en Concon la llevan un local muy difícil de encontrar un igual en Chile Concon café bar de Paola vayan a conocerlo oye este video búsquenlo en internet Elvis o sea Tom Jones haciendo un homenaje a Elvis tiene muestra videos muestra fotos es un video bastante miren ahí está la fotito con Elvis y Priscila es un homenaje que le hizo Tom Jones a Elvis para que lo busquen ahí en internet ¿dónde me quedé? en otra ocasión fue Tom el que lo invitó a pasar al escenario en alguna de sus presentaciones en el Caesar Palace en el Flamingo no recuerdo en cuál pero Tom Jones vio a Elvis ahí lo invitó a subirse al escenario pero no podían cantar de hecho no hay un registro de ellos cantando juntos que yo sepa no existe ninguno hay por ahí algunos arreglos musicales en Youtube donde se escuchan cantando a dúo pero realmente no hay una grabación hola Isabel de Mosaico Artísticos Océano de Tiempo ¿cómo estás amiga? hola Adelita un gusto saludarte te ves muy bien gracias amiguita cariños para ti Adelita hoy vamos a publicar un par de fotos de la Isabel de Mosaico Artísticos Océano del Tiempo la tengo por ahí guardadita Isabel la vamos a publicar unas fotitos para que sigan su Instagram porque está haciendo unos mosaicos preciosos con Elvis por supuesto algunos y otros unas decoraciones muy lindas que hace ella y son personalizadas así que ojo ahí con ella ya pero Elvis no podía cantar entonces ¿qué hizo? cuando Tom John le invitó al escenario se pasó creo que fueron unos 15 minutos haciendo demostraciones de karate se puso a hacer exhibiciones katá y todos esos movimientos que le hacía en el escenario hoy día subió una foto al Facebook para que las vean así que eso hizo Elvis no podía cantar pero sí podía hacer demostraciones de karate para todo el público que estaba asistiendo al show de Tom Jones Jerry Chilling en una entrevista para la BBC dijo que Tom era uno de los amigos más queridos de Elvis y si lo dijo Jerry Chilling por algo es porque él era muy muy cercano al rey hay una tienda llamada North Beach Leather que es una tienda de cueros donde ambos compraban ropa juntos más de alguna vez compraron juntos esas famosas teñidas de cuero pantalones chaquetas que usaban en los años 70 eran compradas en esa tienda North Beach Leather que era una tienda no sé si existe pero que los hizo ahí que les hizo bastante ropa a estos muchachos otra curiosidad y que podemos que los hace como una conexión entre ellos es que ya lo he mencionado dos o tres veces que Tom Jones es conocido como el tigre de Gales cierto ese es su apodo artístico y resulta que en el en karate Elvis tenía un apodo todos los muchachos tenían un apodo puesto por el maestro Parker Ed Parker y Elvis era el tigre así que ahí eran otras similitudes más que tenían ellos Rosita Martínez ¿cómo estás amiga? perdón por llegar tarde dice no amiguita todo bien estamos estamos en la mitad del programa y de hecho cuando usted quiera lo puede ver una y mil veces en YouTube así que ahí va a quedar grabado después para subirlo salud con agüita así que ambos tenían el apodo tigre Elvis en karate y por supuesto Tom Jones el tigre de Gales otra curiosidad es que tuvieron ambos tuvieron una sola esposa ya sabemos que Elvis Presley se casó solo una vez con Priscila Presley Tom Jones se casó una sola vez con Linda Linda Woodward se casó una sola vez y de hecho tuvo otra coincidencia es que se conoció con su esposa muy muy joven Elvis conoció a Priscila a los 14 años Tom Jones conoció a su esposa a la que iba a ser su esposa posteriormente a los 12 años ella tenía los 12 años él era un poquito mayor pero fue su única esposa durante toda la vida hasta el día de su muerte creo que estuvieron casados cerca de 50 años en el año otra curiosidad también es que en el año 66 Tom Jones tuvo su primer Grammy su primer premio Grammy lo logró en 1966 y Elvis un año después en 1967 canciones que ambos cantaron juntos o que perdón que ambos que ambos grabaron no juntos porque como les digo no grabaron juntos no existe pero sí cantaron muchas canciones que se repiten de hecho American Trilogy también la cantaron ambos pero les puedo nombrar como en las que yo sé puede que ustedes conozcan más I'll never fall in love again green green grass go home without love play in my love y one night with you seis canciones por lo menos que cantó Tom Jones y también cantó Elvis Presley Solea Guerra ¿cómo estás amiga? buenísimo el programa qué bueno que te gustó amiguita ayúdenme a compartir si les gusta compártelo para que lo vea más gente más amigos hay una hay una curiosidad que que es más que un rumor en algún minuto salió como sonó como un rumor que este señor estaba saliendo con Priscila Presley recuerden que ellos se conocieron en el año 65 fueron muy amigos compartieron muchas veces en Los Ángeles en en Hawaii en Las Vegas compartieron no sé si fue a Grayson no tengo certeza que haya ido Graceland pero sí en Las Vegas en Hawaii y en Los Ángeles sin duda que estuvieron juntos resulta que cuando fallece la esposa de Tom Jones un año después había una amistad por supuesto con Priscila y esa amistad termina en un romance cuánto duró no lo sé pero sí tuvieron un romance con Priscila Presley salieron varias veces de hecho lo confirmaron a la prensa salieron los dos a confirmar que algo había que tenían una amistad muy linda y que ya había pasado a ser un poquito más que una amistad Tom Jones vino a Chile por lo menos una vez que yo me acuerde y por qué lo sé porque lo fui a ver estaba fui al Movistar Arena un show impecable de lujo se escuchaba muy bien cantaba excelente la verdad es que no se movía como en la antigüedad pero ya tiene más de 80 años así que vino con 70 con 70 y algo creo 70 72 años vino a Chile así que Tom Jones mantiene su voz impecable cantando muy bien de hecho no solamente estuvo en Santiago sé que también estuvo en Temuco creo en Concepción en Viña por ahí pero se paseó por Chile y mucha gente lo pudo ver al Tigre de Gales y tomarse fotos con él yo no tuve acceso a estar cerca de él pero la verdad es que ya con verlo y escucharlo cantar me conformo pero que yo sepa la verdad es que la anécdota más increíble es una que les voy a contar ahora porque de verdad que parece de locos parece de no creerla es una anécdota pero tremenda y la contó Tom Jones no es que aquí la estamos inventando que la dijo un amigo de un amigo no él la contó él y ocurre luego de una presentación de Tom Jones en el hotel Flamingo resulta que Elvis estaba obsesionado con una canción que quería cantar y después del show de Tom él se va a su suite a ducharse a cambiarse ropa cierto pero Elvis va detrás de Tom lo sigue y le dice quiero cantarte la canción quiero que la escuches y sí pero deja bañarme porque yo me baño y la escucho sí sí pero es que se me va a olvidar y te la quiero cantar y lo siguió hasta el baño y Tom se estaba duchando por supuesto desnudo duchándose cuando Elvis entra al baño y lo escucha Tom Jones lo escuchaba cantar y claro era Elvis que estaba cantándole en el baño mientras él se estaba bañando y resulta que no solo eso porque Elvis se sentó en el baño y aparentemente hay unas versiones que dicen que estaba orinando otras dicen que estaba haciendo algo más porque estaba con los pantalones abajo y resulta que Tom Jones sale después de la ducha y se encuentra Elvis sentado en el trono y cantándole la canción pero resulta que después tuvo problemas para subirse los pantalones porque la anécdota no termina aquí no termina en que estaban los dos uno con la ropa abajo y el otro desnudo en el baño cantando sino que la anécdota sigue porque resulta que no se podía subir los pantalones de cuero con la humedad que había entre el baño se le pegaban en la piel y no podía subirse los pantalones Elvis estaba con los pantalones abajo y tiene que llamar a Red West para que le ayude con sus pantalones de cuero de la tienda Norwich Norwich Letter y resulta que ya no puede ser más más curiosa la anécdota con tres hombres en el baño con pantalones abajo y Red West ayudándole a Elvis a subir los pantalones porque se te pegaban a la piel así que esa anécdota la contó Tom Jones y de hecho Red West lo amenazó un poco a Tom Jones y le dijo no cuentes esta historia nunca la cuentes porque nadie te la va a creer y Tom Jones le dijo si la voy a contar y vas a ver que me la van a creer y así fue así que imagínense lo insólito de esa situación Soledad Guerra y estuvo en el Festival de Viña sí es verdad me encantan las versiones en los temas por Elvis le puso su estilo sí claro sin duda alguna ahí está cantando American Trilogy Tom Jones para que lo puedan buscar también porque son interesantes escuchar las versiones de otros artistas las versiones de Elvis y las versiones de otros artistas súper interesante hacer comparaciones así que búsquenla por favor amigos la verdad es que Priscila también hizo algunos comentarios sobre la relación que tenía Elvis con Tom Jones más de alguna vez le dijo que con Tom Jones se sentía muy bien se sentía como un amigo con mucha confianza de hecho se sentía era como muy abierto muy transparente se sentía demasiado bien con él y era inclusive tenía más confianza que con casi nadie que ya había conocido así que eso lo dijo Priscila en el año en el año 68 Elvis llegó a Las Vegas a ver a Tom Jones viajó a Las Vegas en limusina para ver a Tom Jones en en el año 1968 de hecho hay fotos de eso esto fue antes antes de la emisión del famoso especial del regreso estamos hablando de 1968 y en este viaje que hay fotos de eso porque las publiqué también hoy día donde aparece Elvis con Priscila y Tom Jones dándose la mano mirándose el reloj o las manos y resulta que eso es crucial y por eso tengo aquí un poco una foto del Hotel Internacional ¿por qué? porque dice la historia que Tom Jones fue el que motivó a Elvis a volver a los escenarios fue él el que le dijo Elvis tienes que venir a Las Vegas tienes que estar aquí mira lo que es esto mira como estoy yo año 68 y resulta que a él le estaba yendo muy bien estaba triunfando cantando ante un público de 2000 personas seguramente y resulta que fue muy importante Tom Jones en ese momento para motivar a Elvis a cantar en Las Vegas la verdad es que Elvis no tenía mucho interés porque en sus la única vez que había estado en Las Vegas que si no me equivoco fue en 1957 le había ido muy mal no abucheado pero le había ido mal la gente estaba en otra en ese momento a fines de la década del 50 y él de ahí nunca más se presentó nunca más fue a Las Vegas hasta 1968 que asiste al show de Tom Jones se motiva con esto pero no solamente ahí sino que después cuando ocurre lo del comeback ya definitivamente dice quiero volver a actuar con público y derechamente el hotel internacional es el que lo recibe con las puertas abiertas para volver en gloria y majestad a la ciudad de la luz o sea este señor tuvo mucho que ver en el regreso de Elvis a los shows en vivo algunos comentarios dice ajaja que buena dice Adelita José Antonio Torres de Perú dice hola Manuel me alegra volver a verte en tu interesante programa sobre Elvis siempre muy informado te mando un abrazo amigo mío un abrazo grande para ti querido José Antonio Susana Rojas hola Manu gracias por aclarar el rumor de Priscila al parecer a ella siempre le gustó los amigos de Elvis dice la Susanita saludos amiga Soledad Guerra hola Rosita Martínez le manda cariños también a la Rosita que la Rosita gran fanática de México siempre nos está comentando y compartiendo y tirando mucha energía para todos los amigos del club Rosita Martínez constantemente manda saludos dice amigos cariños a los hermanos de Chile bendiciones así que no tengo tantas oportunidades de decirle a ustedes los saludos que manda Rosita pero ahora lo hago porque Rosita prácticamente todos los días me manda cariños para todos los hermanos chilenos y así que muy 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 amorosa muy cariñosa así que gracias Rosita por toda la buena energía ahí los tenemos juntos juntitos ahí de en noviazgo de romance ya les conté la anécdota y la verdad es que también hay una anécdota bien simpática que ocurre en 1969 en mayo pero antes de eso les voy a contar de Funeraria Cristo Rey para que nos puedan seguir en Instagram ustedes todos los que tengan Instagram pasen a la cuenta funeraria Cristo Rey síganos yo los voy a seguir de vuelta yo estoy administrando esa cuenta de los amigos de Funeraria Cristo Rey así que por favor amiguitos ayúdennos a hacer crecer esta cuenta de esta empresa familiar de aquí de Talcahuano Concepción Funeraria Cristo Rey se los voy a agradecer mucho amigos ya entonces me quedé con que les iba a contar una anécdota que ocurre en mayo de 1969 resulta que Elvis andaba de vacaciones en Hawái y Tom Jones se estaba presentando por allá en un hotel de Hawái y resulta que Elvis andaba de vacaciones paseando y se encuentran y resulta que Elvis llamaba al hotel y decía hola quiero hablar con Tom Jones soy Elvis Presley y no le pasaban los llamados a Tom Jones no le creían de hecho que estaba llamando a Elvis Presley no le creían hasta que se encontraron lo fue a visitar Elvis y le dijo oye pues te he llamado muchas veces y no me pasan los llamados así que ni les digo como bajó Jones a la recepción del hotel para increpar a toda la gente y decirles que la próxima vez que llamara a un tipo que dijera que se llamaba Elvis Presley le pasaran los llamados a su habitación yo creo que cualquiera hubiera pensado similar cierto si te dicen hola soy Pelé Maradona no sé soy Justin Bieber llamando a lo mejor ustedes dirían no me están tomando el pelo es una broma la cosa es que no le pasaban los llamados a Tom Jones y efectivamente era Elvis el que lo llamaba para poder juntarse a compartir ahí en Hawái Tom Jones también recuerda la innumerable cantidad de veces que post show después que terminaban sus presentaciones se juntaban a cantar en la habitación ya sea de él o la de Elvis en la suite se juntaban a cantar gospel a ambos les encantaba cantar gospel y resulta que pasaban prácticamente toda la noche cantando toda la noche y llegaba a la mañana siguiente algunas veces les daban las 12 del mediodía y seguían cantando y Tom Jones le decía Elvis me tengo que ir tengo una presentación en la noche necesito descansar necesito dormir y Elvis seguía cantando entonces eso es algo que ya hemos conversado muchas veces que cantaba le gustaba mucho cantar junto a los Jordan y muchos más y resulta que que ahí Tom Jones hace una reflexión porque decía decía que en esos momentos él pensaba oh no otra vez Elvis otra vez Elvis quiere cantar conmigo y ya él no quería cantar más pero después pensaba oye es Elvis es Elvis y quiere cantar conmigo entonces lo tomaba por ese lado y se quedaba cantando y se amanecían en eso y la verdad es que es bastante simpático el poder tener la oportunidad quizás cuantos en la historia pueden decir yo me pasé la noche entera cantando con Elvis lamentablemente de eso no hay registro no hay grabaciones no existen que yo sepa si alguno de ustedes dice oye si hay yo desconozco y honestamente no he escuchado nunca una grabación un dueto entre Tom Jones y Elvis Presley miren que guapa Priscila Gaby Méndez como está nuestra directora en la quinta región gusto de saludarte amiguita oye vayan a vayan a Concon también a conocer el rey el rey de Concon ahí muy cerquita de la playa nuestra amiga Gaby Méndez los atiende como reyes además Gaby está preparando una habitación cierto para el verano para que los amigos puedan alojarse también ahí cierto cuéntame un poquito para compartirlo con los amigos que están escuchando Rosita Martínez Adela Salas ahí están saludándose haciendo amistad oye yo bueno también les voy a pedir que sigan la cuenta de Romero paisajes urbanos porque en mi en mi empresa mi emprendimiento acá en Talcahuano Concepción Fualpen San Pedro de la Paz estamos haciendo control de plaga fumigación sanitización así que amigos arroba Romero paisajes urbanos y eso sería por el día de hoy pues amigos espero que les haya gustado lo que es Tom Jones junto a Elvis un poco de la vida un poco de la historia desde el año 65 en adelante cuando se conocieron algunas anécdotas importantes que espero que les hayan gustado la verdad si alguno de ustedes sabe algo más sobre esta dupla famosa compártalo compártalo para que podamos ir conociendo un poquito más para la próxima semana vamos con el capítulo 133 y vamos a hablar sobre el álbum de navidad el famoso álbum de navidad de Elvis Presley de 1957 y por qué vamos a hablar de eso porque hace hace poquitos días el 15 de octubre se cumplieron 65 años de el lanzamiento del famoso álbum de navidad uno de los álbumes que más ha vendido en la historia sobre todo de Elvis Presley amigos antes de despedirme y de irme definitivamente les quiero pedir un par de cosas que se suscriban a nuestro canal de youtube recuerden que de aquí a fin de mes debería estar listo el video oficial del Elvis Fest Chile para que lo disfruten completamente el show gratis del único festival de tributos a Elvis en Sudamérica así que suscríbanse compartan además pueden pasar a ver los capítulos de las canciones de Elvis pueden ver los capítulos de quédate en casa con Elvis el de ahora y los que están para atrás pueden ver la historia de las canciones de Elvis en español tenemos 33 canciones ya que hemos revisado pueden ver videos de los tributos a Elvis que tenemos en Chile me faltan varios tributos pero de a poquito vamos a ir tratando de tener videos de todos porque la verdad algunos mandan otros no y ahí vamos a ir subiendo videos de ojalá todos los tributos que tenemos de Elvis en Chile para que ustedes los vayan conociendo Adela Sala dice que bueno me encanta tu programa amiguito y aprender de la vida de Elvis Juanita Olivares dice hola Manu un gusto ver tu programa como cómodo con dos habitaciones y su baño una cama matrimonial y un camarote eso amigo para que los quieran ah ya la Gaby Méndez en el Rey de Concon tiene un pequeño departamento cómodo con dos habitaciones y un baño una cama matrimonial y un camarote si caben cuatro personas muy bien acomodado en la familia para los que quieran ir al Rey de Concon si no saben cómo llegar me preguntan a mí yo les mando el contacto de la Gaby Méndez felicitaciones amiguita por ese emprendimiento Pablo Araya saludo Manu dice el Pablito Araya Pablito empezamos el programa invitando a todos para que mañana sábado vayan a Ferretería Piolín en Bilbao cerca sector Arenal porque va a haber una exhibición de herramientas maquinarias para todos los amigos de la Ferretería Piolín así que vayan porque va a estar muy muy bueno tienen que ir a Ferretería Piolín y además escuchando la música del Rey como todos los sábados en Piolín amigos que más se me queda en el tintero recordar que un día como hoy pero en el año 2 98 2098 parece que fue nació el nieto de Elvis un día como hoy así que hoy día estaría de cumpleaños Benjamin Kio lamentablemente él murió pero igual lo recordamos un día como hoy y agradecerles por la buena onda por la sintonía porque siempre están ahí participando en las actividades del club del club de amigos de Elvis en Chile gracias a ustedes es que vamos creciendo cada día cada día somos más y nada así que compartan nomás les pido que compartan que inviten a más gente a conocernos recuerden que estamos en Twitter en Instagram en Facebook en Youtube tenemos grupo de Whatsapp también así que estamos en todas las redes sociales Pablito Araya dice siempre Elvis los sábados en Piolín su ferretería amiga ahí están las redes sociales del club para que nos sigan ven estamos en todas saludos amigos cuídense mucho que estén bien nos vemos pronto chau chau